Otón Cortés Vázquez murió la madrugada de este martes como consecuencia de un paro cardíaco. Quien fuera acusado de ser el segundo tirador de Colosio venía arrastrando un par de enfermedades crónicas como la diabetes y la insuficiencia renal, detalla el Sol de Tijuana. Apenas en marzo del año pasado, cuando se cumplía el 25 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Cortés Vázquez anunció que interpondría una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los actos de los que fue víctima durante su detención.